Muy buena Espera, 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 antes de que grabes Espera, 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 espera Espera, 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 espera Pregunta por el chat si se van a rendir O sea, si vamos a hacer ¿Cómo se llama? Porque no se ha conectado la Fiora de ellos ¿Y la Fiora si se ha conectado? ¡Que no se ha conectado! Que nos ha metido a partida con la Fiora desconectada Pregunta si es Remake Te estás equivocando con Evelyn, ¿no? Ah, bueno, Evelyn, Evelyn, eso, Evelyn ¿Ves? Es Remake, Corner, o sea, no presente ¡No! ¿Qué Remake, qué Remake? Bueno, por si acaso, ¿sabes que si matamos a uno no le dejamos hacer Remake, ¿no? Ah, no seas perre Vamos a grabar esto bien, anda Yo, mira, yo por si acaso, que a lo mejor vuelve Yo por si acaso lo voy a seguir grabando Y que sea lo que Dios quiera, y si no, pues ya está Vale, pues tú presentas Yo ya he presentado, estamos grabando, estamos en directo Live in New York Joder, vaya manera a empezar un vídeo Pues muy bien, yo estoy aquí en un vídeo de L'Olete A dúo con el señor Corner Que va a aparecer en los dos canales Dando la visión de la línea de la top lane Con ese Nautilus que te curo gordo Como la visión de la jungla De perspectiva de mi chino, el señor Zhao Pero, ¿y por qué? Mi pregunta es ¿Por qué no le compras una skin a tu personaje Que es de los main? Escúchame, tengo cuatro skins con este personaje Y cuando las intento poner Me dice, tiene un error de seleccionador de skin No sé qué, que intentaremos arreglar próximamente Y me pone la skin de Foul ¿Qué te parece? Te lo juro, ayer lo intenté dos veces en el directo Y como ya no me deja, pues hoy ni lo intenté Porque no me diera el bug Pues yo estoy aquí con el malo de Bioshock Con el malo de Bioshock Tío, a darle cañita No la había pensado así por así, eh Sí, sí, sí Además con esta skin Es que me encanta Nautilus, tío Nautilus top Ladies and gentlemen De tal manera Estoy casi seguro de que esta partida va a ser remake ¿Vale? Porque han tenido un fallo muy grande La Evelyn y la Mifortune No sé si os habéis dado cuenta Pero la Mifortune ha piqueado jungla Porque está en el lugar de la jungla Para cambiarle la línea a la Evelyn ¿Y qué ha pasado? Que no han cambiado No han swapedado Se han olvidado Y ahora la Mifortune tiene el aplastar Y la Evelyn tiene el cura O sea que Me explico La Mifortune debería haber sido la Evelyn Y la Evelyn debería haber sido la Mifortune Entonces, en realidad Quien se ha ido de la partida No es el jungla Sino la de Carrie Porque le ha tocado la jungla Se me entiende, ¿no? Sí, sí, sí Poquito a poco, pero se me entiende Poquito a poco Así que Esto va a ser un remake como una de casa Pero Corner me está haciendo comentar Porque... Bueno, a lo tuyo, compañero Te dejo que disfrutes de tu comentario Yo estoy disfrutando Deveando ya a nivel 2 Bastante Dale duro, niño Dale duro Tú puedes Y es que... Dale duro contra muro Encima, tú me dirás ¿Qué probabilidades tienen en esta partida? Tú imagínate Una Evelyn en jungla Sin Smite O sea, tú sabes la ventaja Que te da el Smite Y el poder comprar el machete Del cazador Porque obviamente Si no tienes el aplastar Primera sangre ¡Oh! Pues me parece que no hay remake ¡Hostia! No jodas ¿En serio? Claro Si hemos matado No hay remake Se supone Tío, ¿sería más jugar una partida 4 contra 5? ¿Con free jungla Para mí Contraria? ¿Really? Eso parece, sí Es que, a ver Tú ten en cuenta ¿Vale? Ah, no La Evelyn tiene minions La Evelyn volvió ¿En qué momento volvió? Pues no sé Hostia, pues entonces Me tiene que jugar más seguro Porque yo estoy estoy yolo Sí, sí La Evelyn está jugando Tú Corner, corner Que la Evelyn está jugando Vale, vale Se nos ha ido de las manos La Evelyn está aquí Pero Y yo Y yo estoy en plan Que me la traes floja No, y yo igual Súper agresivo En plan de Me cago en la mar Me cago en la mar saladita Que la Evelyn está en la volle Entonces La que no está La Mifortu ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves lo que te digo? Ha sido la Mifortu La que se ha quedado peca ¿Pero entonces? No sé qué está No sé qué está pasando En esta partida Yo no sé si hay remake Si no hay remake Solo sé que esa Fiora Corner Si me tanqueas un golpe Está muerto Uy, uy, uy Espera, espera, espera Que no te he visto Que no te he visto Que estoy en la indeparra Mira, me va a intentar Que tire el bloqueo Que tire el bloqueo de habilidad Ahí, ahí Ahí está ¡No! Es ese Y ya está Está muerta Y encima flaseó ¡Pero vete, cabrón! Pero ¡Corna! El ansia me pudo El ansia me pudo ¿Por qué te puede ese maldito ansia? Si ya había flaseado A ver, yo Siendo honesto Podía haber flaseado Para salvarte la vida Pero lo vi muy estúpido Flasear en esa situación Porque culpa tuya Por no haberte ido, cabrón No, pero tú sabes por qué ¿Sabes por qué? Porque digo Mira, con la maestría Le pego el autoataque Y... Y... Y me curo ¿Sabes? Pero claro No con que Nautilus La verdad no ha sido eso La verdad ha sido Es que Trayhard Se nace No se hace Eso también, también Maldito corna ¿Cómo se le ha tirado El bucame? O sea, le gasta flash Le gasta la habilidad De bloqueo De la fiora Y ya la tenemos Y él sigue Y Trayhardea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Compañero Porque a mí me gusta Ahí está la fiora Sí, y es muy probable Que venga la Evelyn Bueno, al menos la línea Se te va a quedar friseada Medio ahora Frisea, frisea ahora Y vuelva a anquear en nada Bueno, me voy a comprar Que tengo mil quinientos de oro También tengo que decirte Que ha venido andando Bueno, no voy a poder frisear Porque me he hecho ya El rescoldo de Bami Ah, vale, sí ¿Y la Miss Fortune ¿Qué está haciendo? ¿Me lo puede llegar a explicar En algún momento de... ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Pues no sé qué es lo que... No sé qué andará ¿En qué andará? A ver Yo esta partida no la entiendo La Miss Fortune Y esta jungla O sea Han cambiado Pero de verdad O sea Han cambiado los roles Han dicho Vale, Miss Fortune Pues te vas a la jungla Y yo con Evelyn Me quedo a ver Pero, o sea Tener en cuenta Es que a la gente A lo mejor se piensa Que es un arranque Es un arranque Sí, sí Es un arranque Vale Y yo lo que debería de haber hecho Es Si hubiese sabido Desde el principio Porque claro Es un poco confuso todo Porque al principio No se conectaba a la Evelyn Entonces ha sido un caos ¿Vale? Si yo llego a saber Que realmente la Miss Fortune Hubiese estado jugando Ya lo hubiese invadido 14 veces Porque a la Miss Fortune La invado Y la insta del Eteo La Miss Fortune No tiene nada que hacer Contra mí en la jungla Entonces lo que voy a hacer Es guardearle su blue Que estará a puntito de salir Porque es lo primero Que le han ayudado a hacer Y cuando la vea en su blue Me voy a quedar aquí Haciéndome el cangrejito Lo siento cangrejo Te ha tocado pillar Ir a por ella ¿Tú cómo vas arriba compi? Uy Te veo sin maná Yo voy bien Tu maná Dura menos Que la declaración De la renta ¿No? Sí De hecho me voy a ir Porque ella tiene ya nivel 6 Míralo Mírala a Miss Fortune Pues como le salga El blue se ha quedado sin él ¿Sabes? Voy a guardear por aquí de arriba Para verla llegar Y de hecho voy a De hecho no está ¿no? No, no Está a punto de salir Pero voy a tasearlo un poquito Ah mira Se ha hecho los lobos Madre mía ¿Qué le pasa a esta Miss Fortune? A ver Ah pero aquí está su gron Voy a tasearlo un poquito De la jungla Me falta Uh La luz está reventando al Víctor No suba a nivel 6 de milagro Si subiera a nivel 6 Islaísta del Eteo en el blue Míralo Ahí está su blue ¿Qué? ¿Preparado para ver Cómo muere una pequeña Miss Fortune? Lo estoy Espera, espera, espera ¿Pero dónde está Miss Fortune? Va a venir al blue ahora No sé si se habrá parado De hacerse los chocobos O si habrá baqueado Para comprar Pero bueno Yo no tengo prisa ¿vale? Yo aquí estoy Mira Aquí tengo una kill gratis Es mal Voy a hacer el baile de la kill Mira Este baile se llama El baile de la kill El baile de la kill Yo tengo que tener ahora Bastante cuidado Con la tipa esta Que ya tiene ulti O si vea la Miss Fortune en el mapa Le robo el blue directamente Pero no quiero que me No, se va a tirar Se va a tirar La tía esta Se va a tirar Pero vamos Va Miss Fortune Ven a jugar con papi ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a hacerte tu blue? Tienes que venir Es obligatorio ¿Vas a gankear a mi luz? No, si tiene mucha vida La bole Tampoco la vas a gankear Porque estabas por la parte de todo ¿Está baqueo? No sé dónde está No tengo ni puñetería Es que lo está pasando tan mal Yo estoy perdiendo aquí un minuto de mi vida Lo está pasando tan mal en la jungla Que cada vez que se hace un par de campamentos Tiene que baquear a base Pero ahora tiene que venir A ver, ella va a venir Eso está claro Y le saco nivel Y le saco farmeo Aunque pierda aquí un minuto de partida Está saliendo Worthy O sea, este minuto De mi vida aquí bailando Está siendo Worthy Mira, estoy entrenando las manos Para cuando aparezca la Miss Fortune Hostia, viene Mira, se ha hecho Te lo dije Se ha hecho la tía Matt La tía esta Tío, no viene la Miss Fortune ¿Tendrían esto guardes? O es que la tía retira Típico que ahora le empieza a pegar al blue Y aparece Ojo, eh Como Estos son los típicos Timeos de toda la vida Me empieza a hacer el Ah, no Que está en bot ahora ¿Qué está haciendo? Le ha cambiado la línea A la Evelyn Otra vez No sé No sé Pero he perdido mi kill gratis Porque la Miss Fortune Es retrasada Miss Fortune Oh, mira Viene, viene, viene A ver Se está metiendo para la jungla No Ahora se queda en la línea de bot Y la Evelyn Me la han hecho Me la han hecho Como me la he hecho Tío Escúchame Que se han cambiado los roles Otra vez Ahora la Evelyn Va a coger la jungla Pero que están haciendo No, no La Evelyn La Evelyn estaba en top Claro Estaba en top Claro, pero porque La Miss Fortune ahora está Dada de carry Y la Evelyn se ha ido A jugar la jungla ¿Lo entiendes? Pero no tiene Me está Me está sangrando El cerebro, tío Se han cambiado los roles Ahora está La Miss Fortune Dada de carry Y la Evelyn Ha ido a la jungla Vamos, vamos Me tiran torre Tenemos una doble fácil ahí Me tiran torre Te tiran torre No pasa nada Bueno, sí que pasa Es la primera Sí que pasa porque es la primera Tío, la he cagado yo ahí Esperándome media hora Pero es que no me esperaba Ni por un momento Que se fueran a cambiar las líneas Claro Es que no tiene sentido Aquí están jugando, tío No me lo explico Por cierto La Namigastoflas ahí No sé a qué están jugando Pero este juego no me gusta Me diste cada vez Este juego me diste cada Y lo peor Lo peor es que ahora La Evelyn habrá visto Que yo hice su blue Y ella se habrá hecho el mío Después de hacerse la torre Pues no Porque acaba de tirar la torre O sea, si se la ha hecho Se la están haciendo ahora Claro, porque A ver, si Un jungla medio decente Medio decente Si ve que El jungla enemigo Está por la línea de bot Con el blue Se supondrá Que es el blue de ella Porque ya hace un rato Que no se pasa por ahí Y irá a hacerse el blue Del otro jungla Sobre todo si está por la línea de tope ¿Entiendes? Claro Es lo que yo haría Vale, pues ahora Con la Evelyn hay que tener cuidado En las líneas Porque ya sabes que la Evelyn Es invisible Está Fior en medio ¿Qué están haciendo? ¿Me explicas tú algo? Yo creo que es en plan de Si nosotros no sabemos Lo que vamos a hacer Nuestro enemigo tampoco Están jugando Me están descolocando Un montón Esta gente Pero un montón Voy a hacer el dragón Voy a aprovechar Que la partida Está así un poco locuela Y es un dragón Que nos llevamos al menos Ya que no estoy gankeando Ni haciendo muchas cosas Te van 3 a top Loco Fiesta De la buenorra Pero es que no entiendo Yo O sea A mí me viene muy bien Porque Nautilus No hace falta que coja kills Ya Igualmente A ver Yo ya sé Que es lo que está pasando aquí Saben que eres Saben que eres youtuber Y que estás grabando No te río No, no Tú sabes que es lo que pasa Que yo creo que están jugando En plan patio de colegio Están discutiendo todos Por el chat Radeando Sí Come, pequeño Come Sabes como es lo típico De patio de colegio Cuando jugabas al fútbol En el colegio Iba todo el mundo Por la pelota Sin ningún tipo de Ni estrategia Ni nada Yo estoy seguro De que están peleándose Del minuto uno Que se equivocaron Con los summoners Y con el cambio Y tal Están ragueando Entre ellos Y en plan de Vete para top No, pues yo me quedo mid No, pues ahora Tú te vas a la jungla Que yo soy la de carry No, pues tal Vale, pues si me voy a la jungla Tal Y estarán así Me imagino yo Sí, sí, sí Pues yo te digo una cosa Fiora en medio Yo le tiro la torreta Creo Sí, tírasela ya Tírasela ya La única que te puede decir Es Evelyn Pero Evelyn ahora mismo No tiene nada que hacer Contra ti Evelyn Ah, no, está aquí Víctor Está aquí Víctor Víctor sí me puede hacer algo Víctor sí Se han suaveado las líneas Porque Víctor estaba perdiendo Con la Lux Oye, eso es un buen movimiento La Lux va a 3-0 Y ahí han dicho Oye, pues nos cambiamos la línea Porque la Lux me está estompeando Pues mira, pues la Evelyn No hizo mi Lux Mal movimiento por parte de la Evelyn De hecho hubiese venido antes Si hubiese pensado Dime Como tenga la Q otra vez Es que mira lo que le saco Vale, vale Lo diveamos Lo diveamos Si no tienes ulti Sí que tengo, sí Vale, lo diveamos Entro con la E Si tengo que flasear Le flaseo Tira ulti Ya, tíralo Ya, 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 ya Buena Corny Vale Tiramos torre, tiramos torre Buena Corny Ah, y seguimos puseando Ellos se llevaron la primera Pero nosotros nos llevaremos la segunda ¿Ok? Alright Alright Ya que hay que aprovechar Que el Víctor no tiene TP Porque a lo mejor Forzamos que la Fiora Tiene que venir a medio Mira la línea de voz A top Es que están 3 O sea, están 3 No, Fiora sí en medio Pues le pegamos candela a esto, tío La Evelyn está haciendo unas rotaciones más malas Además de que tiene T25 de farmeo Y podía haber aprovechado para farmear muchísimo más en la botlane Pero supongo que el Jhin lo habrá hecho perfecto No dejándola farmear Mira qué torre más gratis nos estamos llevando Sí, sí, sí Sí, sí Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te estás atacando? Porque te estás pegando la torre, loco Vale, ese Víctor muere otra vez Ojo Ah, por él Está muerto Corner Ahí está Y esta también muere Ay, no tengo maná No, me quedan 2 segundos para... Ahora Ahora, vete, vete, vete Una polla, me la cargo ¡Ya! Se te va el pinzote Y muero, muero Soy muy greedy Pero no sé Esta partida La estoy viendo muy... Muy rara Muy, 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 muy rara La estoy viendo muy dada Para hacer este tipo de cosas, ¿vale? O sea, no sé si me explico Esta partida la estoy viendo muy dada Para poder disfrutar del lore Loco, voy 0-4, tío Con la tontería Tengo que... Bueno, es que realmente con Nautilus da lo mismo Porque Nautilus es... Eh... Un bicho gordo Que cecea Ya está Tú lo que tienes que hacer es eso Después Poner el pecho En la tinfa Y poner el pecho Tirar un buen ulti Y a la mía... O sea, con que... Es que... Tener en cuenta que su AD Carry O sea, mira Van todos en la mierda Menos las Fioras, ¿vale? Y las Fioras es la única A la que no hay que pegarle en tinfa Y hay que dejarla Para después hacerle bukake entre todos Corner le tira al ulti A la de Carry Y yo lo instadeleteo Es una Miss Fortune O sea, no puede hacer nada Para evitar mi... Pero es que... O sea, a Miss Fortune A Nami A Víctor Eh... A cualquiera de los tres Es ulti Yo le tiro ulti Y tú le tiras el tuyo Y... Mira, el Jinx hace 3 contra 1 abajo Voy a ir a la línea de bot a ayudar Vamos a empezar a limpiar la botlane Vamos a empezar a spusear Vamos a empezar a jugar esta partida un poco más en serio Se te ha grideado ahí un poco, Jinx Vale, aquí está el Víctor Mi Fortune Mi Fortune Vaya doble me he hecho Y una triple, vamos Uy, si no hubiese gastado esa... ¿Qué quieres? ¿Queréis pelear? Yo os pe... ¡Oh! Qué bien nos ha salido Qué buena luz Good job Corner Un TP aquí debajo Ya hubiésemos hecho una fiesta No tengo... Es que no tengo el TP Pero tío Que le tiro el combo a Víctor Y le saco más de media vida, eh Ponme un escudo, Lux Ponme un escudo Le voy a top No sé dónde está... Vale, Fior está abajo Vamos para top Y a limpiar eso un poquitín Tírale esto lo que pueda Están jugando súper mal, eh Es más, le voy a dar el azul de ellos a mi... A mi Lux Que se lo merece Pues sí Lux está jugando bastante bien Bastante bien Joder Lux va a pegar una... Va a meter unas toñas De aquí a... Bueno, ya las pegará Pero de aquí a cinco minutos Va a pegar lo que no están los escritos Le forzamos todo por... ¡Uy! Que se muere la Mifortune Le forzamos todo por una azul, ¿sabes? Ese... Mira, mira ¡Uy! Aquí ya yo creo que estamos grideando ¿Eh? Vamos a... Vamos a irnos un poco para atrás Que no quiero que nos combaqueen esta partida Y la estamos... La estamos liando un poquillo Tú puseas Que están todos aquí Hay cuatro tíos en la línea de la voz De hecho, creo que me voy a hacer... No, es que no merece la pena Te digo Me iba a hacer el ZZR Para tirar torre Pero es que ya prácticamente No hace falta tirar torre Tú hazte cosas para poner el pecho, Gornal ¿Vale? Tú hazte... Sí, sí Hazte cosas para poner el pecho Lo máximo posible Que esto está dominado Mira, el Víctor Lleva 60 de farmeo a minuto 16 Y va a 0 Ese Víctor está fuerísimo No tiene ni el bastón terminado Ese Víctor no pega absolutamente nada Pero nada, ¿eh? O sea, ese Víctor ahora mismo es... Como un caramelito O sea, aparece por la partida Y lo único que puede hacer Es meterse detrás de la fiora Porque última cosa La Mifortune ya tiene... Mifortune va de nivel 8, tío Nivel 8 ¿Y tú qué eres? ¿Nivel 11? Madre mía Vaya animalito de billota Yo tengo 2.000 de oro, compi Yo voy a ir a la tienda Me voy a tener la hoja del rey El top laner tiene que... Tiene que estar farmeando y tal igual No, sí, yo lo veo perfecto, compi Yo lo veo genial Tú mira mi farmeo, ¿vale? 78 Frente a la Evelyn Que tiene 78 Y le sacó 3 kills Pero hay que dejar de hacer esas cosas Que está haciendo ahora el equipo, ¿vale? Hay que dejar de fliparse Porque podemos combatear con la fiora La fiora va muy broken Exactamente, sí ¡Oh! Espera, espera, espera No... Es que no sé si meterme ahí en teamfight Tira TP a medio y los reventamos a todos Desaparece Aquí estamos Ahí, 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 ahí Ese es mi TP Ese es mi TP ¡Que no, Kornar! ¡Que no, que no broma! Que se te va, tío ¿A quién le pego? No le puedo pegar a nadie Kornar, corre Píllala mi fortune Píllala mi fortune ¡Ay! Que no me digan ¡Al visto! ¡No! ¡No! ¡Un segundo! ¡Ah! Me he quedado un segundo Para el cooldown de la Eve Para matar al otro Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a hacer la fucking warmo Yo necesito Necesito bajar el cooldown Necesito reducción de cooldown, tío ¡Ah! ¡Nananananana! ¿Qué me hago de reducción? ¡Ah, bueno! La fuerza de trinidad ¿Qué me voy a hacer si no? ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Hombre! Vaya retrasito más rico que yo Venga, va Velocidad de ataque Y reducción de enfriamiento Si llego a tener el blue ahí Y llego a reducir esos dos segundos Tío, ese 10% extra del blue A la mi fortune me lo hubiese hecho también Ha sido un poco Ha sido el TP de En plan de Ha sido el TP de Yo me he tepeado Y estaban los 4 y en medio Y que no, que no Que no me ha cancelado un TP Ha sido el TP de esta partida Nos vale más Tened en cuenta Vale, es que no lo he dicho Pero es mi promo O sea que ¿En serio es tu promo? ¿Y por qué no me ha avisado estas cosas, compañero? Porque me da igual Bueno, en verdad Oye, tú eres consciente De que vamos 14-14 O sea que Claro, ese es el problema Que en realidad No vamos tan tan bien O sea, vamos bien Pero no tan 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 Que a ver Yo voy de sobrado Porque yo voy fit O sea, hay que admitir que voy fit Pero No, 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 no Pero el resto no va tan bien Ya sé, no, está yendo Sí, sí Estamos combaqueando Porque no estamos manteniendo las líneas Tú sigue Tú sigue haciendo la del Tick in the Mere, Gorna No, no Esa pelea Esa pelea ya no tiene sentido Vete de ahí Va, me meto para ayudar Vamos, vamos Sí que tiene sentido, Gorna De repente Típico Típica persona Que no tiene una opinión segura No tiene sentido Bueno, ahora sí que ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Dale el ancla Dale el ancla Por tu mal No llego, no llego Vale, bueno Le tiramos mid Esa pelea no tiene sentido Pues ahora sí tiene sentido Bueno, bueno Ahora sí Vamos a tirar la torre esta No, no Esta y la siguiente Las dos caen ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que buena se ancla Por favor Te comí ahora mismo Todo lo de abajo Te iba a hacer una limpieza En alma Es que este es mi main Este es mi personaje Clave Vamos, seguimos 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 Joder, que sí seguimos Aquí Y si los matamos a estos dos Ya está Eres el puto amo Ahí me ha cogido Nami No, tenía flash Vale, seguimos En seis segundos Mato a los dos Y si matamos a los dos Podemos seguir limpiando Pero yo no tengo Ah, perdón No tiene que dar ni mana Vámonos 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 Les voy a robar su red Tengo 3.500 de oro Ya tengo casi para la trinidad Madre mía Y nosotros pensando Que íbamos a combackear Esta partida Venga ya, chaval Es lo que Es que Tío Nautilu En línea Puede ser O sea, tiene muchos Counter y tal Y Pero Es que da lo mismo Porque llega en la teamfight Y Y te sacas la verga Mira la Mifortun Mira la Mifortun Mira la Mifortun No me vio, creo No, no la llega No, no Sí, tiene por ahí No, ha puesto un war aquí Y no han tirado la jungla Porque han visto los chocobos Si no hubiese hecho los chocobos Hubiese asomado Tenemos a la fiora abajo Puseando Habría que parar ese Splitput de la fiora Vamos a depusear eso Mamones ¿Dónde está mi Mi ADK RIG Poderoso Vamos Mi gym que va a 2-4 Yo me voy a pillar La warmo Y agüita de coco Mi gym va a 2-4 Tío, ¿te puedes creer eso? O sea, no es Tico, gym va a 2-4 Y la Mifortun Ahora ha vuelto a la jungla Porque se está haciendo Yo creo que la Mifortun Y la Evelyn Tienen una pelea Interna O sea, estarán ragueándose Por el chat Seguro, seguro Segurísimo Te quedan hasta FK ¡Ah! Por eso no pudieron Swapear Por eso no pudieron Cambiarse los héroes Porque estaba FK La Evelyn Hostia, a lo mejor Claro Y seguro que la otra Le está ragueando Que flipa Amigo mío ¿Ves? Que buscando Encuentras leñas ¿Eh? 102 minions Siendo el jungla Madre mía Nivel 13 Nivel 13 3.100 Y pico de vida El córner ahora mismo Es un tanque de guerra Para el cual Sí, sí, sí Ahora mismo Y es que fíjate Te lo dije Te digo Porque Estuvimos hablando antes Mientras se cargaba la partida Y tal Y Manu me decía Se van a hacer Como se haga la fiora La espada del rey arruinado Te va a reventar No sé cuánto Y digo Es que ninguna fiora Se hace eso Ninguna Pusea 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 No, no, no Tienes a Rami detrás Baja, baja Flasea Flasea este muro Flasea este muro Que estoy llegando No tengo No tengo flash No, güey Estoy llegando Pega, 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 pega Pega, pega La fiora La fiora Pega, pega, pega Pega, pega Pega, date la vuelta Date la vuelta Buena Buena Y gastaron el show Tengo el ratón roto Es que eso Tengo el ratón roto Y a ver ¿No has visto que de repente Se me ha ido el personaje para arriba? En plan Por la cara Día a corner En un medio ragueo Que le vino intenso Que yo no estaba Me lo perdí, tío Nunca he visto a corner raguear Hasta ese punto Por lo visto Le doy una opción al ratón Y se lo cargó Y yo me lo perdí ¿Cómo no me avisas Por esas cosas? Que nunca te he visto raguear De esa manera, tío Porque yo no tengo pensado raguear Es que me puso Un colega mío Me puso de los nervios Me puso La próxima vez que ese colega Te invita a jugar LOL Me avisas, loco Eso no me lo vuelvo a perder yo Ya tendría para la fuerza de trinidad Pero paso de vaquear Estamos aquí metidos Uh, la luz se carga La Miss Fortune Yo creo que le hago 1v1 a la Fiora, eh Estoy casi seguro Mira, estoy presionando Por detrás Para que Ok, ok Entramos, entramos, entramos Corner Nope Nope Ahora Ahora, ahora Es el momento Es el momento No voy a dejar que la Fiora Se carga todo mi equipo Ven aquí, perra Vamos, vamos, vamos No, se escapa Se cura mucho, tío No, se cura mucho No, la Nami, tío Casi Casi No pasa nada No pasa nada Esto lo tenemos Muy fácil ahora mismo Sí, sí Esta partida Mirad que ya les estamos Bueno, nosotros no Los minions Les están tirando la torre Yo ahora mismo Me iría a tirar este inhibidor Y si no me iría A la línea de bot A pusearla muy hardcore, eh Si fuera ese Jin, compi Ya que estás ahí de pintado ¡Pum! Madre mía Pues ha echado la Nami El tío de pintado, ¿sabes? De dos hits Es que la Nami va ¿Quién se fue? No, se ha reconectado Era Morgana Morgana es que decía Que tenía Estaba teniendo problemillas La Nami va muy mal Ellos Quitando la Fiora Y a la Evelyn Más o menos Pero quitando la Fiora Y a la Evelyn Van súper mal, eh Pero bueno Ellos están Ellos han hecho Una fase de línea Tenemos free Nashor Vete directo Vale, mira Yo voy para acá Puseo esto un poquito Y bajo Vale Y ya de ahí Del Nashor Nos vamos a top Tiramos ese inhibidor Y alguien debería de ir Puseando la línea de voz A lo mejor el Jhin En vez de estar ahí en medio Ya que no Es que Sí, sí, se va Ah, no, no Se queda Vale, te digo yo Nautilus Ven con él Que la gente no se lo imagina Pero Nautilus Pusea que da gusto Con la coraza Con la coraza No, con la capa de fuego solar Tienes ahí un guard Ya saben que estamos ahí Vale Vámonos, vámonos No, no, pero tanqueame un poco Pero, no, pero si Es que van a venir Si están todos No, no, que me tanqueara El daño del varón Guapísimo Que me lo he comido yo todo No pasa nada Que te gusta comer Vale, vámonos arriba Vámonos arriba Mírala a mi fortuna, ¿ves? Sí Ya no la ves Venga, hasta luego No me ha dado tiempo De poner la cámara Mirando para allá Pues estás perdido Lo estaba viendo Lo estaba viendo En el minimapa Y digo Venga, ahora lo enfoco Y no me ha dado tiempo Estás perdido un one shot Que flipa, chaval Pues nada Vamos a pusear la línea Alguien debería de ir A la línea de bot O bueno, acaban la partida ya Vamos a tirar el inhibidor De top, Corny Ya con el inhibidor De top No hace falta pusear La línea de bot Ya les entramos Tienen dos muertos Aquí, aquí Ven arriba Que estoy llegando yo Con los minions Vamos Coge esta oleada de minions Vale, ya está Ya se quedan sin inhibidor Cabrón, pero esquiva algo No pongas el pecho en todo Pero si es que no Bueno, yo lo dejo ahí Con la tinfa Y mientras yo tiro el inhibidor De jiji, jaja Se va a curar la fibra Un montón ahí Ah, no Que era la cura para nosóticos, tío No te has quedado Eh, sal del ulti Espera, espera, espera Que no tengo ¿Tienes ulti? No, lo tiré antes A ver, si la luz Pero aquí entra el poder De la war Mog Y... A ver, la fiora está muerta Si la luz hace algo Está teamfighter Mira, mira, mira Me meto, eh Me meto, me meto Me meto Al Víctor Víctor Está muy OP, tío La war La war Yo no sé por qué la gente No se la coge ¿Qué te la has hecho? ¿De segundo ítem? De tercer ítem No, de segundo ítem De segundo Píllala mi fortune Por Dios Píllala mi fortune Píllala corna ¡Oh! Tío, has visto la vida La mi fortune Joder Tío, has visto la vida Cuando la has pillado Yo también me curo un huevo Pero yo necesito Pegar la minion, tío Yo noto esa regeneración Natural que tienes tú Buah, está la fiora viva, eh ¿Tienes ulti? Sí, que lo tengo Espera un segundito Espera, espera, espera A la fiora no, eh A la fiora no, a la fiora no Al Víctor Vamos, vamos Mira, es que mira, tío 130 de regeneración de vida 130 Mira que yo estoy full vida otra vez What the fuck Vale, vale Pon el pecho, pon el pecho Con la war Me transformo en el tío más pesado Al Víctor ¿A quién le dieron el ulti? A la fiora Al Víctor No, no, al Víctor Ah, vale, vale, al Víctor Al Víctor Espera, que ahora no puedo Vale, vale, lo tenemos Pues venga, pilla la fiora Que está de valiente No, me piro de ahí, Corner Muchas hostias, Corner El ulti de la Mifortune ¡Oh, me he salvado! ¡Ah, es 5 de vida, chaval! Me piro de aquí ¡Ah! Que no me puede Mira, mira Mi fiora buscando el ulti Que no puede No puede Estoy a 5 de vida Va quedando en base Y, por favor Mira, mira No, no Ah, me pillaron Me pillaron, güey ¿Me la jugo a 5 de vida? ¿Me la jugo? ¿Me la jugo? ¿Me la jugo? A ver, si le esquivo el rayo al Víctor Lo insta dele, tío Mira, mira, mira 5 de vida, chaval Corre, corre, corre Corre, pequeño Creo que puede salir por arriba Por arriba, por arriba Puede salir ¡Ah! Le esquivé a la Nami la Q Pero no, tío No tenía posibilidad Ya está Esto está, dones Ahora ya directamente María los fauces La fauces de Malmortio Y se han sacado la partida Pero bueno Me voy a hacer el rostro espiritual Para curarme aún más Y que no me pasen Esas cosas que me están pasando Perfecto Yo ya tengo 4.000 de vida Empezamos a hacer algo ya Por cierto Esta partida hace rato que acabó Por si alguien no la ha notado Simplemente estamos haciendo Los mongolos En una partida más seria Más Que hubiese sido más crucial Más densa Hubiésemos baqueado Hubiésemos curado Hubiésemos guiado No te estás dando cuenta No te estás dando cuenta De cómo ya empezó la partida En plan de Yolo Esta partida ya se ha descontrolado ¿Vale? Esta partida ya en plan de Me la pela todo Esta partida empezó siendo un Me da igual porque va a ser remake Y de repente Estamos en el minuto 30 Ha tenido de todo Ha tenido Que si va a ser remake Que si una Miss Fortune Ungla Que luego se cambia la línea Con la Evelyn Que si una Evelyn Que gankea con la Fiora Todas las líneas Que si al final Pensamos que nos van a Convackear Y acabo fedeado 16-4 Con ellos Defendiendo la base De los minions Mientras nosotros Vamos a hacernos un free baron Es que no pueden venir Venga, venga Taqueame el baron ya Taqueame el baron ya Venga, venga Taquea, taquea, taquea Le voy a dejar el war ahí Para que vean el baron No le da tiempo a llegar O sea, no pueden venir A intentar Barón, pero Lo están intentando Yo creo No, no, no No llegan ni No llegan ni Mira, mira, mira Que lo intentan Mira que lo intentan No llegan ni cagando Llegan chaval Madre mía Pues ya está Acabamos ya, ¿no? Sí, ostras Es que Mira, Kornar Kornar Kornar, quiero dedicarte En 18 segundos Un insta de lete A cualquier personaje Mírala a mi fortune 11 segundos No, no, la insta de lete La tengo en cámara La tengo en cámara Venga Ay, Dios mío Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan fácil esto, Kornar? Mira, 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 mira Mira la fiora Mira la fiora La fiora se está pasando de flipada Ya ven aquí Hostia, pues me ha esquivado todo Pequeño La ralentizo A por ella No No hay que ir a por la fiora Déjala Y el ulti del victor Me persigue No, Kornar, no gane Kornar, no gane Hay que ganar ¿Por qué está ganando, perro? No gane No way Dios GG Well played Dios Qué partida, cariño Oye, pues De nada por el carrito De tu primera promo Vamos a ver Que aquí Mucho se habla de Las muertes y tal Pero aquí ¿Quién ha estado poniendo el pecho Y haciendo Malabares Con los CC En la T-Fight Hostia, que yo también estaba en Pro En serio Te lo juro Yo no lo sabía Bueno Eh, aquí vamos a dejar el vídeo O por menos yo Pequeño fedador Espero que os haya gustado mucho Manu, muchas gracias por estar Pues eso Duo Q Que es que podíamos hacer una serie, tío Duo Q Pero bueno El caso Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like que siempre ayuda Comentar lo que consideréis oportuno En los comentarios que presos están Como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego Ya que ha despedido el por mí Nos vemos Chao He 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 resultados